El político imperante en Paraguay a partir del 54 hasta el 89 con Stroessner. Bueno, yo creo que el general Oviedo no representa a todas las Fuerzas Armadas de la Nación. ¿Tiene el primer cuerpo de ejército, que es el más importante? Tiene el primer cuerpo de ejército, es cierto, pero hay también otros cuerpos dentro de las Fuerzas Armadas de la Nación. Hay otras armas que yo creo que en general las Fuerzas Armadas van a respetar. Y los intentos golpistas no van a tener suceso. No existe la posibilidad de un gobierno, digamos así, dictatorial. Y el Partido Colorado es una cosa real, no hay que decir, pero las cosas nada más son totales. Y acuérdense que él reaccionó así, como consecuencia de ciertos políticos que decían Acá solamente vamos a dejar cuatro generales, nos las vamos a mandar a todas, a la basura. Vamos a vender los testículos de este general como golpe para los gatos. Nos vemos también de que son desangüesos. Nos estoy justificando y dando la indicación. Otra vez, por favor, otra vez. Otra vez, otra vez. ¡Vamos de fiesta, de fiesta! Porque estamos anticipando el futuro, estamos inaugurando una nueva era de nuestro país, estamos abriendo nuevos tiempos, estamos trabajando para hacer de nuestro país un país donde definitivamente los paraguayos podamos realizarnos y podamos todos, niños, jóvenes y adultos, trabajar todos juntos para un nuevo país. ¡Vamos de fiesta! Gracias. 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 Gracias.